Bueno, tenemos aquí a Gloria, Paco, Paco Gloria, contadme, ¿cómo han sido estos años de batalla en Monsecón, en este caso? Buenos días, bueno, los años cuando nosotros llegamos a Monsecón, lo primero que nos encontramos es que las trabajadoras no sabían cuál era su convenio, no sabían cuál era su derecho, se le estaba aplicando un convenio que estaba a 270 euros por debajo, la antigüedad se le pagaba un solo tramo, no se le volvía a pagar absolutamente nada, las vacaciones se cogían en días festivos, fines de semana, en fin, unas trabajadoras que estaban totalmente desprovistas de derechos y que estaban cobrando bastante menos de los que les pertenecían. Durante estos años habíamos intentado establecer un diálogo, una negociación, que es lo propio que se debe hacer en las empresas, para que hubiera un tiempo de adaptación al nuevo convenio, al nuevo convenio no, al convenio que se viene aplicando en toda España, que entonces era el sexto convenio para la dependencia a nivel del Estado, ahora ya hay un convenio de ámbito de aquí de la comunidad autónoma. Ese diálogo ha sido imposible, o sea, cada derecho que nosotros defendíamos, la empresa hacía que, de alguna manera, que las trabajadoras o muchas trabajadoras entendieran que eso se le podía volver en contra de allá por nuestra culpa. Pero mucho he escuchado, muchas veces, las redes hemos visto muchas veces, el concepto de que os vaya a cargar la ayuda domicilio, que van a cerrar la empresa, y eso no es verdad, ¿no? Porque en definitiva... Hombre, claro, la empresa siempre ha optado por poner y renovar plantillas con nuevas incorporaciones donde no tengan idea y sigan estando desinformadas, donde se marque la idea de que se pueda transmitir incluso a los usuarios, con el miedo que los usuarios tienen a perder este servicio que... Porque la idea que se transmite es, o son ellos o no es nadie más, ¿no? Esa es la idea que se transmite, ¿no? Hombre, o son ellos o se van a quedar los usuarios sin servicio. ¿Eso es lo que se transmite? Es lo que siempre... Sí, sí, se ha intentado y se sigue intentando, de que el personal, tanto usuario como trabajadores, no tenga la información, digamos, correcta para saber bien cómo funciona este servicio. Este servicio es un servicio público, es un servicio que está con una licitación hecha al ayuntamiento o a una empresa, que lleva ya más de 20 años siendo la misma empresa. Que paga la Junta de Andalucía. Por supuesto, paga la Junta de Andalucía, es el dinero público, pero que también ya es... Que nos hace pensar, ¿veintitantos años la misma empresa no se ha presentado otra empresa que pueda haber cogido esta licitación? No sabemos, parece ser que no. Ha habido licitaciones y siempre la misma empresa sale victoriosa ante eso. Incluso el ayuntamiento, cuando hay unos contratos de por medio que se llaman los pliegos de condiciones, dejan claras las circunstancias y dejan claros los puntos de que tienen que cumplir la empresa junto con ellos y están los puntos que no se cumplen. Y la empresa sigue ahí, en ningún momento se le llama a un... Vamos, a que demuestre que por qué no está cumpliendo con esto, con lo otro, fácilmente. La empresa sigue siendo dueña y señora de este servicio en Montilla y nosotros nos preguntamos por qué sigue siendo ella siempre lo mismo. Las trabajadoras, pues... Las trabajadoras ya tenemos bastante conseguir cumpliendo horarios y demás y que no se nos respeten nuestros derechos. Los derechos, todo y un montón. Seguimos trabajando a 1.800 horas, cuando ya lo último convenio, como ha comentado Paco, que es de Andalucía, ya sigue manteniendo que es 1.755, ahora, a primeros de año, en 2024, serán menos horas, la empresa lo sigue haciendo a 1.800. Hemos tenido que luchar hasta la saciedad porque se respete la conciliación familiar. Aquellas compañeras que tienen niños o que tienen personas mayores a su cargo, hemos tenido que ir a un juzgado para que le den la razón en que tienen que agruparle la jornada o bien de mañana o bien de tarde para que puedan conciliar con la familia y demás. Hemos tenido que ir a un juzgado a que se le reconozcan los días de libre disposición a las compañeras que se le deniegan uno y otra vez porque ellos se inventan unas nuevas reglas de que no puede ser festivo, no puede ser anterior a un fin de semana, eso no viene en ningún convenio. Hemos tenido que ir al juzgado a intentar que no sancionen a las compañeras que estamos luchando por los derechos. Hemos tenido que ir al juzgado a denunciar el convenio. ¿Y todo eso es porque no hay forma de... la comunicación con la empresa es complicada? La actitud de la empresa para la comunicación es nula. La comunicación con la empresa, primero, prácticamente se le dio un año. Pero la actitud ha sido siempre... Beligerante, ¿no? De tal manera, nosotros, beligerante totalmente contra nosotros, de tal manera que muchas veces hemos aplazado la interposición de demanda porque en el CECLA nos han pedido allí un tiempo y después, en el siguiente, hay ocasiones que ni siquiera han compadecido o han compadecido para decir que no directamente y punto. Y durante ese tiempo, que lo hemos hecho, dado, aunque hemos intentado nosotros, acercar, o sea, tener reuniones con ellos, se han negado rotundamente. Incluso se niega a que yo, como secretario general, pueda asistir a la tutela de las trabajadoras, que son pertenencias del Comité de PORCETEA. Lo que antes preguntaba de que si se va esta empresa, se ha acabado el mundo, no, en absoluto. Palma del Río han pasado en los últimos 6 o 7 años, entre otras, esta empresa. Han pasado 5 o 6 empresas. Han pasado lo mismo en un montón de pueblos. Lo habitual de esto, que se cambia de un sitio a otro, lo habitual de esto es que haya una licitación y cambien de empresa. Eso es lo más habitual. Aquí en este pueblo no. En este pueblo hay una sola empresa durante muchos años. Y eso puede, no se le escapa la vista a cualquiera. Y después, en cuanto a derechos, claro, hemos tenido, o sea, tanto llevaremos la razón que ahora mismo los juzgados están multando a Monsecao por incumplimiento de acuerdos que Monsecao ha llegado con las trabajadoras o con nosotros. Con el SECLA, que tiene el carácter de sentencia. Sí, porque últimamente es sentencia que sale, sentencia a favor de CTA, ¿no? De sindicato. Sí, siempre, prácticamente siempre. No se ha perdido prácticamente nada. Las últimas son una multa de 400 euros que le imponen por un acuerdo que llegan con una trabajadora y no cumplen el acuerdo. Y se pide la ejecución y eso. Parece que al dinero le da igual. Y esa constante lucha de la empresa contra los derechos de los trabajadores, que es un arma buscando el agotamiento vuestro, el hartazgo, el decir, ahí te quedas ahí. Porque la empresa está cometiendo una serie de irregularidades que, por supuesto, el señor alcalde tiene conocimiento de allá. Y, por ejemplo, el tema de los desplazamientos. Los desplazamientos son muchos dineros. Entre los desplazamientos y los 15 minutos de bocadillo son muchas, muchas horas. Sobre 190 trabajadoras, pues pongamos dos horas y tres cuartos a la semana, por ejemplo, por 48 semanas de trabajo, son muchas horas. Y por 190 trabajadores... Muchos jornales perdidos ahí. Los 1.800... Jornales que no se cobran. Trabajar sobre 1.800 horas en vez de 1.755, que es lo que dice el convenio, lo que dice la ley y lo que le han dicho todos los juzgados, pues se le está arreglando 45 horas de barde a la empresa. Entonces la empresa incumple porque está acostumbrada a ganar dinero de esos incumplimientos. Y porque no hay un ayuntamiento que le haga el seguimiento a eso y que cumpla con el pliego de condiciones. Pero todo se verá. No obstante, las cuentas son muy fáciles de hacer porque la Junta Andalucía paga un precio por una hora. Y si encima la empresa siempre alega de que no llegan, de que tienen que inventar estas cosas para poder llegar a fin de mes y las cuentas son rápidas, como lo vemos hoy. Es una casualidad que estén todas las empresas, incluidas multinacionales como Plese, como Atende, optando a este servicio que tiene 14,60 euros la hora, 14,60, que son muchísimas horas las que se dan, que se dan más de 150 y tantas mil horas, a 14,60, que es un contrato millonario y que el precio hora de la trabajadora, incluido cotizaciones a la seguridad social, está en 8,76 aproximadamente, 9, es decir, de 9 a 14,60, van 5 euros por hora. Entonces, que no digan que es un régimen deficitario, porque no lo es. Con este convenio no. A Oscar y Alamá os pagan a 20 euros la hora, pero aquí no, aquí la Junta Andalucía paga a 14,60. Y además ha establecido también el copago, que es totalmente negativo. Era un servicio totalmente rentable. Bueno, hemos hablado de cómo llegaste ahí, hemos hablado de los procesos, pero ¿cómo está la cosa ahora mismo? Hombre, actualmente estamos, ahí seguimos en una lucha constante. También la empresa ha terminado por poner a una persona que digamos está suplantando todas las funciones de nuestro comité, que se hace... ¿Y eso es legal? Tiene, legal o no legal, está ahí impartiendo ayuda a los estudiantes y con... de esa ayuda, pues también ha implantado su sindicato... ¿Qué ha hecho? ¿Una especie de sindicato vertical de la empresa? Claro. Bueno, es un sindicato que se ha formado, según se quiere dar a entender, no tiene nada que ver con la empresa, cuando tiene todas las facilidades ávidas y por haber para tener comunicación con los auxiliares, tienen un sitio ubicado que pueden ir a auxiliar y hablar con esa persona allí a la oficina. ¿Quién saca el comité? Cosas que el comité todavía no tiene ningún sitio de ubicación. Pero vosotras juntabais en lo de Antonio Carpio, ¿no? Sí, nosotros teníamos... solicitábamos al ayuntamiento que nos facilitara una de las salas que tiene... El ayuntamiento que sostiene a esta empresa, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Vale, vale. ¿Qué ha pasado? Le solicitábamos una de las salas que tiene a disposición del pueblo, porque es un sitio público, para las reuniones, con las empresas y las empresas, para las trabajadoras, asambleas y demás, y también nos hemos encontrado con la sorpresa de que teníamos solicitado para el calendario electoral unas cuantas de días para la sala de reclamaciones, cosas que teníamos que hacer, y el día de las elecciones, que se pudieran celebrar ahí, en un sitio público abierto, en una de las primeras salas que hay para no molestar mucho, y nos hemos encontrado con que, desde... con la colaboración del alcalde, pues no vamos a tener ninguna reunión más allí, no se va a convocar nada que tenga que ver ni con Monsecor, ni con las trabajadoras, por supuesto, de Monsecor, y si nos emplazan a que la empresa, en la residencia de ancianos de San Juan de Dios, celebremos las elecciones, y no hay, cosa que no entendemos, siendo un sitio de una intimidad de personas mayores que tienen que llevar un hábito diario, de un silencio, de una tranquilidad, y las elecciones, en principio, vamos a tener que ir a celebrar la residencia, no puede ser en un sitio público, un poco quitado del medio, donde va a haber un horario que la gente va a entrar y va a salir durante todo el día, y si nos van a enfocar a que vayamos a una residencia de ancianos, una cosa que no entiendo, pero bueno, el señor... Residencia que también gestiona la propia empresa que tenemos otro conflicto, ¿no? Siempre la misma empresa, con el ayuntamiento, parece que deciden, hacen y deciden lo que presuntamente o supuestamente es favorable a la empresa, no puedo decir otra cosa. Y con respecto al sindicato, este paralelo que tiene mucha amistad o mucha afinidad con la empresa, ¿qué podemos decir? Pues nada, se puede decir que ahí está el sindicato, se ayuda de decir, bueno, de intentar explicar todo lo contrario de lo que nosotros mandamos con notas informativas, como desvirtuando la información como notas informativas y ayudando una por una de manera personal a asuntos personales a las auxiliares de manera que se pueda barrer para casa. Se ha ayudado. Entonces, se consiguen cosas que las auxiliares tienden a tener algo que deberle de favor a esa persona. Todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Ahí estamos, en la lucha, en seguir haciéndole entender a las compañeras que, gracias a nosotros, pues tienen los pluses desde el domingo de festivos, tienen un sueldo y un salario base superior al que teníamos. La conciliación familiar está saliendo a cabo adelante con mucho de ser. Todo lo que he dicho antes se ha conseguido. Este sindicato no está por la labor, no este, sino el que está suplantando, digamos, nuestro comité de empresa. No está por la labor de que todo se enjuicie, pero cuando la empresa no tiene una actitud, no tiene una predisposición a tener una comunicación, no hay más remedio que denunciar. Claro. Hemos tenido los cerclas, se han confirmado acuerdos y, claro, nosotros estamos ahí luchando con este primer sindicato y a ver por dónde salimos. Estamos en nuestra posición, las siete, luchando a muerte. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones serían el día 17 de noviembre y la tendríamos en principio, ya te he dicho, en la residencia, sitio que no entendemos cómo puede ser posible que nos manden a una residencia para celebrar unas elecciones sindicales. Es un poco surrealista. Y el CTA, después de lo que ha luchado, ¿qué más tiene que ofrecer a su afiliar? Pues el CTA tiene que ofrecerle seguir luchando punto por punto del convenio, del actual convenio andaluz, que no se cumpla, velar por los derechos de los trabajadores, seguir luchando por que nuestras horas se paguen en condiciones, por que hayan unas horas complementarias, por que si hay que tener horas extraordinarias se paguen como se tengan que pagar, por que tengamos derecho a ese cuarto de hora de bocadillo que aún no se nos ha reconocido tampoco en ningún momento, que tengamos derecho a que lo dice la ley, que es que no lo digamos nosotros, a que los desplazamientos no tengan que ser ni pagados por el tiempo de los usuarios ni puestos por el tiempo de las trabajadoras, sino la empresa es la que se tiene que encargar de dar los desplazamientos y no solamente de computar esos desplazamientos, sino que además tiene que pagar el, digamos, el kilometraje, de a pie que hay y seguiremos uno por uno de todos los puntos que no se cumplan del convenio y seguiremos luchando con más o menos fuerza, no con toda la fuerza del mundo, nos apoyen más, nos apoyen menos, nosotros vamos a seguir luchando por que creemos que este es un servicio muy machacado, muy devastado, donde la gente está con mucha falta de información, ahora hay muchas compañeras nuevas que vienen de otros sitios, de otros pueblos, y no tienen información cero y eso de verdad le conviene a la empresa, luego ya cuando llevan un tiempecito en la empresa, unos dos meses, empiezan a consultarnos cosas y se quedan, pero bueno, yo por qué no puedo cobrar mi hora y están en una bolsa de horas y tengo un contrato de menos horas pero yo doy tantas horas, no se entienden, hay muchas cosas que no se entienden, pues vamos a seguir luchando por que se cumple lo que se trabaja, por que entendemos que los derechos ni se cumplan ni se venden, que es lo que se suele decir, hay que defenderlos siempre. Paco, tú que ya vas siendo sindicalista toda la vida y enfrentándote contra molinos de viento y contra todo que haga falta, tú como representante que has sido de muchas causas, es muy duro cuando tú pones en la cara y pones tu salud y tu todo, tus coches y todo lo que haga falta para defender a los trabajadores, ¿es tan duro como parece o es un paseo militar? No, esto del sindicalismo, hombre, hay quien vive bien, de hecho, hay sindicatos, no lo voy a ocultar, comisiones y OBT, que forman parte del Estado, o sea, vosotros echad nada más que una cuenta del 0,10% de lo que son las cotizaciones a la seguridad social de todo el Estado, pues va para la formación continua que lo reparten entre las patrones de las comisiones de la UBT, la LSTV y la intersindicada gallega. Eso son más de 3.500 millones de euros al año, más de medio billón de pesetas, de las antiguas pesetas. Claro que es duro, el sindicalismo no es política, la política es una opinión y lo demás ejecuta en función de los votos. Esto es luchar en la empresa cuando te encuentras con empresas como esta, que por cierto, yo creo que desprestigia el nombre de los empresarios de Montilla, porque no todos los empresarios de Montilla tienen que ser así, pero una empresa que tiene estas prácticas laborales y que están saliendo evidentemente a la luz y que van a salir siguiendo a la luz, pues yo creo que desprestigia y así me han hecho llegar algunas empresas desprestigiales de buen nombre de los que tengan una actividad económica de carácter lucrativo, pero al fin y al cabo cumpliendo con la legislación laboral. Claro, porque todos los empresarios no son iguales, hay empresarios que cumplen las leyes y otros que se las saltan por diferentes motivos. Y se adapta, que se conoce el estatuto de los trabajadores, que se conoce, en fin, que están bien asesorados también. Efectivamente, y no tienen problemas, esta empresa no, esta empresa tiene problemas para todo el problema de que tenía cincuenta y tantas demandas puestas, de cantidad, alguna, ganas con 3.000 euros y la trabajadora no ha ido a cobrarla porque la empresa teme, le teme a la empresa, o sea, ha ganado. Y decir, ve y firma en el juzgado que está ganado, son 3.000 euros y no ha ido, la trabajadora. Con eso, y se han retirado un montón de demandas, ¿por qué? Porque se la ha llamado una a una y después de hablar con la dirección de la empresa pues se le ha quitado las ganas de seguir eso. Esa es la oposición que tenemos. Lo que pasa es que la empresa esta se equivoca porque se cree que si nos llega a ganar las elecciones, cosa que dudo, el CTA ha desaparecido y es porque no entiende de esto. O sea, el CTA tiene una sección sindical que tiene más del 20% de afiliación y posiblemente crezcamos. Y a partir de ahí, teniendo presencia en la empresa, el CTA va a seguir haciendo exactamente igual. De hecho, nosotros estamos haciendo las cosas desde el sindicato y nos estamos haciendo desde el comité de empresa teniendo 7 a 2 a favor nuestra porque también un abogado ha ido a asesorar a las no sindicadas quién paga ese abogado, quién lo está pagando. Entonces, nosotros, para desprendernos de ese control, evidentemente, lo que hemos hecho es interponer las cuestiones que hay que interponer como sindicato. Entonces, nosotros vamos a seguir en la misma línea. La línea es diálogo y acuerdo para el cumplimiento de la ley y de los convenios diálogo, ¿de acuerdo? O juzgado e inspección de trabajo. No hay otra. Y, por supuesto, movilización porque esto es un sindicato de movilización. Esto no está adoctrinado como comisiones, UBT, entonces, esto es un sindicato que se mueve en favor de los derechos de los trabajadores. Pues nada, a pelear por los trabajadores. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Adi.